Esta es la aventura de tres mexicanos que recorrimos Estados Unidos en busca de los barrios mexicanos y su oferta gastronómica. Y esto es una probadita de lo que encontramos en San Diego. Estamos en Chicano Park, un sitio muy histórico aquí que le llamamos Aslan, en San Diego, en el barrio, el barrio legendario, barrio de Logan Heights. Es uno de los primeros barrios aquí en Estados Unidos, que oficialmente está llamado barrio. Y estamos diciéndole a la gente, bienvenidos a los Estados Unidos. Yo crecí pescando con mi papá en lo que es el Mar de Cortés. El ceviche y la comida, todo te lleva atrás, te lleva a esos tiempos. Cuando cocino aquí, me lleva hasta allá. Me recuerda a todo México y mi pueblo allá querido. Barrio Logan fue construido por los trabajadores inmigrantes. Eso representa lo que somos, una cultura que es única aquí. Border X es una celebración de la frontera. Fabricamos nuestra propia cerveza artesanal con sabores de Jamaica, de chocolate mexicano. Nos dedicamos a transcender fronteras, combinando lo mejor de las dos culturas. La mezcla de culturas en la frontera es inevitable. Barrio Logan y Chicano Park son ejemplos vivientes de la unión y de la lucha de nuestra raza.